Leonardo Silva Revisorio 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 Quiero hablaros de dos cosas, de tecnología y de lenguaje. Decía Tenex McKenna que la humanidad es una expulsora de material tecnológico, que tomamos materia que tiene un bajo nivel de organización, la pasamos por filtros mentales y expulsamos joyas, evangelios, naves espaciales, y es parte de nuestra naturaleza. Esto suena como un concepto raro, pero ha habido más autores que han hablado de ello. Por ejemplo, Marshall McLuhan, que decía que de alguna forma, gracias a la tecnología, estamos exteriorizando nuestro sistema nervioso. La realidad es que la tecnología nos permite amplificar nuestras capacidades, tanto mentales como físicas. Nos permite entender mejor el mundo y empezar a modificarlo. Y esto nos suena raro, porque cuando hablamos de tecnología, no pensamos en algo natural. Si os muestro esta imagen, pocos de vosotros la relacionaréis con tecnología. Sin embargo, es tecnología muy avanzada. Esta presa ha sido hecha por castores. Igual que cuando un mono saca hormigas de un hormiguero con un palo, o un pájaro construye un nido, todo eso es tecnología. Normalmente disociamos el concepto de tecnología de naturaleza, pero nosotros mismos somos quienes somos gracias a la tecnología. En el momento en que descubrimos el fuego o inventamos herramientas para cazar, empezamos a hacer el proceso de alimentarnos más eficiente. Y eso liberó RAM mental para poder desarrollar la cultura, el pensamiento crítico, la religión, el arte. Somos quienes somos hoy en día gracias a la tecnología. Define quiénes somos y define cómo pensamos. También decía McKenna que evolucionamos tan rápido como nuestro lenguaje. Que solo podemos comprender aquello que podemos expresar con palabras, aquello que podemos nombrar. Por poneros un ejemplo, hay tribus en el Amazonas que no tienen verbos para definir ayer o mañana. No veneran a sus antepasados, no planifican para el invierno, viven hoy. Tampoco tienen números para contar más allá de uno, dos y mucho. Siete, cien, cincuenta, es todo lo mismo, es mucho. Hay muchas palabras que no tienen y por tanto no comprenden esos conceptos. Digamos que su visión del mundo está completamente condicionada por su lenguaje y evolucionan tan rápido como este lenguaje avanza. Gracias a la tecnología estamos aprendiendo nuevos lenguajes. La tecnología nos está permitiendo comprender cosas nuevas, expandir nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Un ejemplo, cuando inventamos el telescopio, nuestra percepción de nosotros mismos cambió. Pasamos desde el centro del universo a ser una motita infinitesimal en un millón de galaxias. Cuando inventamos el microscopio, de pronto, el universo éramos nosotros. En cada poro, un millón de células y organismos vivos. Nuestra capacidad para entender el mundo está condicionada por lo que conocemos de ese mundo. Y la tecnología, que nos ayuda a entender todo esto, evoluciona de manera exponencial. Esto significa que se duplica cada año. Los procesadores cada año duplican su capacidad. Esto es la ley de Moore. Dentro de poco, la capacidad de un procesador será igual que la de toda la raza humana. Dentro de poco, habrá tantos transistores en el planeta Tierra como granos de arena. De alguna forma, estamos craqueando el código de la realidad. Estamos aprendiendo cómo funciona la realidad y transformándola, modificándola. Imaginaos cómo nos veríamos nosotros desde el punto de vista de un centurión romano del siglo I. Somos seres humanos capaces de volar. Somos seres humanos que respiran bajo el agua, capaces de generar tanta energía como un rayo. Estamos creando inteligentes artificiales que dentro de poco van a ser autónomas, es decir, vida. O la manera en que, por ejemplo, estamos ampliando nuestra capacidad de vida. Hace 150 años vivíamos tanto como una persona de hace 10.000, unos 35 o 40 años. A mitad del siglo XX, el promedio era de 60. A día de hoy es 90. En 10 años serán 150. En 20 viviremos para siempre. Somos lo más parecido a un Dios que ningún ser humano y ningún ser vivo ha sido nunca. Y estamos aprendiendo a modificar la realidad, pero no solo eso. También estamos aprendiendo a crearla. Y este es el salto definitivo. Hoy quiero hablaros de una tecnología que, aunque no es nueva, lleva ya unos cuantos años desarrollada, está a punto de transformarlo todo. La realidad virtual. De la realidad virtual, de estas dos palabras, quiero que os quedéis específicamente con una. Y probablemente no es la que pensáis. Realidad. Decía Arthur C. Clarke que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Me gustaría que hicierais un ejercicio. Me gustaría que os mirárais durante un segundo la mano muy de cerca. Mirad cada poro, mirad un poco las pequeñas líneas, alguna gota de sudor, mirad las huellas dactilares. Y estoy dispuesto a hacerle este lugar en el escenario a cualquiera que pueda demostrarme ahora mismo que esto que estáis viendo no es un software 3D muy, 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 muy avanzado. La realidad es que no podemos. No podemos probar que las partículas elementales, la materia, el mar, el cielo, este escenario, vosotros, no podemos probar que no somos una realidad virtual en algún otro lugar. Lo que hacemos es todos juntos asumir que esto es lo que nos rodea, que más o menos los códigos son los mismos para todos, y a esto lo llamamos realidad. Convenimos todos juntos en que esto es la realidad. Pero imaginad que de pronto se inventa un dispositivo que, bueno, todavía es un poco aparatoso, dista un poco de ser invisible, pero sí que está muy cerca de la magia. Un dispositivo que al estar dentro, incluso aunque estemos sentados en el salón de casa, cuando nos enfrentamos a un precipicio, le envía una orden a nuestra parte reptiliana, el cerebro, que le dice, no des un paso más, aquí hay peligro, y te hace sentir vértigo. Un dispositivo que crea una realidad a tu alrededor, que tiene forma, color, movimiento, sonido. Un dispositivo casi mágico, que nos permite prácticamente cualquier cosa. Estar en cualquier lugar, viajar a cualquier sitio, crear cualquier realidad. Las conexiones entre seres humanos se desarrollan por una serie de neurotransmisores, como la oxitoxina, la serotonina, la dopamina. Cuanto más humana es la conexión, más se activan. Una carta escrita a máquina generará menos reacción que una carta escrita a mano. Y eso a su vez menos que una llamada de teléfono, y eso menos que una llamada por Skype, donde podemos ver a la otra persona, y eso menos que un encuentro en persona, por supuesto. Imaginad que para una llamada de Skype podemos generar un entorno en el cual tenemos a la otra persona enfrente, y tenemos lo que nosotros en realidad virtual llamamos presencia. La sensación de engañar a nuestro cerebro para hacerle creer que está ahí. Y que gracias a tecnologías ápticas que serán desarrolladas en el futuro, podemos sentir el tacto. Imaginaos, no solo eso, sino imaginar que estoy ahí dentro, hablando con mi chica, y una inteligencia artificial lee nuestras cuentas de Instagram, detecta en qué imágenes estamos juntos y felices, y empieza a recrear a nuestro alrededor esos lugares donde fuimos felices tiempo atrás. Y más allá, por qué no, de pronto, con un clic, puedo modificar el atardecer y hacerlo más atractivo, añadir música, y por qué no, también medirnos físicamente, y que pueda ver cómo ella reacciona ante lo que yo le digo. Ver su cuerpo brillar cuando se excita ante alguna palabra que le digo, o ante el tacto. Realmente es algo increíble. El potencial que tiene esto es algo alucinante. Y no sé si habéis probado, o tenéis la oportunidad de probar la realidad virtual, pero hablaros de ello es como bailar sobre arquitectura. Es ridículo, no se puede hacer, hay que experimentarlo. Es algo realmente alucinante. Y de pronto, lo que es exponencial ya no es la tecnología, son las conexiones. Son nuestras capacidades de hacer, de decir, de pensar. Imaginaos, por ejemplo, que os levantáis un día cualquiera, y os levantáis una hora más tarde, porque ya no tenéis que ir al trabajo en coche, ya no tenéis que perder una hora en un atajo, y os conectáis a vuestra oficina de siempre, la de toda la vida, con vuestros compañeros de siempre, mirando a Central Park, tenéis un buen trabajo, pasáis el día en la oficina, trabajando con ellos sobre un prototipo que podéis hacer girar sobre vuestra mano, y en un momento dado tenéis que ir a gestionar algo con el ingeniero y vais a visitarlo a su casa de Hawái, y pasáis allí un rato de reunión en Hawái, y en algún momento termináis vuestra jornada y decidís salir a dar un paseo. Y os quitáis el casco y estáis en vuestra casa de Valladolid, donde los alquileres son mucho más baratos, donde podéis sacar a vuestro hijo al parque, donde tenéis mucho más tiempo. Y en el medio del paseo llama vuestra mujer y os dice oye, ¿por qué no me acompañas a comprarme un vestido para la cena que tenemos el sábado? Esto así, cena de verdad, real. Y os conectáis y vais con ella a una tienda donde podéis ver un avatar exacto suyo, y puede probarse cualquier vestido, cualquier talla, cualquier color, ajustarlo, cambiar algo. Lo compra cuando encontráis el vestido perfecto y se despide de vosotros. Y seguís vuestro paseo. Y ahora, claro, tenéis muchísimas más horas para disfrutar del día, porque ya no hay que hacer cola en el supermercado, ya no hay que hacer cola en el médico. Y todo esto, esta tecnología que suena como muy a ciencia ficción, en realidad ya es invisible. Pensad en Internet. Internet antes era un lugar al que íbamos a conectarnos. Nos sentábamos delante del ordenador y pasábamos ahí una serie de horas y después nos desconectábamos y seguíamos con nuestra vida. A día de hoy, Internet nos acompaña. Está en todas partes. Es simplemente un medio que flota y que hace que nuestra vida diaria sea más fácil. Con esto es igual. Habrá un momento en el que no haya diferencia entre la realidad virtual y la realidad real, en el cual os meteréis en la realidad virtual, miraréis vuestra mano y no seréis capaces de decir si es un software 3D muy avanzado o la realidad. Al llegar a casa, vuestro hijo está jugando con Pedro, Juan y Buzz. Y Buzz Lightyear tiene la misma forma y tamaño y es tan real como Pedro y como Juan. Y les está enseñando los nombres de los planetas, las galaxias. Cuando llegue vuestra mujer a casa, decidid veros una peli. Ella va a ser Angelina y vosotros Brad Pitt. Y vais a estar dentro de la acción, mirando alrededor, viendo cómo las cosas explotan alrededor y sabiendo que cuando miréis a los ojos a esa otra protagonista, detrás va a estar la persona que queréis. Y si podemos hacer todas estas cosas, no hay nada que nos impida ser todo lo que queramos ser y construir los mundos que queramos construir. Imaginaos un mundo donde la empatía es más importante que la propiedad porque ya no es un bien limitado. Imaginaos un mundo donde cualquier persona que no puede moverse, ahora puede. Donde cualquier persona que no puede viajar, ahora puede viajar a cualquier lugar. A donde quiera, cuando y como quiera. Donde la creatividad se ve amplificada por mil porque tenemos todas las herramientas a nuestro alcance. Donde podemos hacer cualquier cosa. Y lo potente de esto no es solamente su concepto como dispositivo en el cual podemos meternos para viajar. Es su concepto como nuevo lenguaje. Como una nueva capacidad para entender el mundo de otra forma. Para construir una realidad a nuestra medida. Para amplificar nuestras capacidades, para amplificar nuestras conexiones. En definitiva, lo que ha ocurrido con la realidad virtual es que hemos construido una herramienta para aprender a decir mañana. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias.